Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes para todos. A través de nuestras redes sociales, a las cuales les invitamos a que formen parte, aquí está el código QR, ustedes se pueden comunicar con nosotros, recibimos un mensaje de Gabriela, quien dice que está desesperada porque su esposo hace todo lo que su mamá le dice. Y aunque para muchos es normal tener una relación estrecha con su madre, existen hombres que no pueden dar un pasito sin tener que consultárselo a la mami. Esta tarde nuestro tema es no soporto que estés bajo las faldas de tu madre. Y Gabriela, de verdad, está hasta el gorro porque dice que ya está harta, que le viene a poner hasta aquí a su esposo porque siempre se deja manipular por su mamá. Vamos con la historia, Andrés. No soporto que mi suegra quiera controlar la relación que tengo con su hijo. Quiero que mi esposo se faje los pantalones y le ponga un alto a su madre. Si mi esposo no deja de vivir bajo las faldas de su madre, que se olvide de mí y de sus hijos. ¡Está fuerte, eh, Gaby! Sí, Rocío. ¿30 añitos tienes? 30 años, Rocío. ¿La misma edad que tu marido? Sí, así es, Rocío. Oye, te presento a nuestros especialistas de esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es Román Hernández y Mario Herrera. Psicólogo, abogado. Buenas tardes. Gracias. Los vamos a necesitar, ¿no? Sí, sí, Rocío. La verdad, sí necesito de su ayuda. ¿Hace cuánto que vivas todo esto? Hace 12 años. ¿Cómo? Si nos conocimos desde... ¿A poco tienes tanto casada? No, nos casamos hace 9 años. Ajá. De conocerlo tengo 12 años porque su prima me lo presentó. Ok. Exactamente, Rocío. ¿Tienen dos hijos? Claro, Rocío. Uno de 7 años y 8 años. Ok. Pero lamentablemente mi sogra siempre ha estado ahí de metiche. Y lamentablemente mi esposo siempre le ha hecho caso a él en todo. En cuestión de la mantención de mis hijos, en cuestión de cómo me dé mi gasto y todo eso. Nunca nos dejó que nos casáramos, Rocío. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque nos teníamos que conocer más tiempo. O sea, ¿ustedes se querían casar? Sí, claro. ¿Y ella dijo que no? Que no. ¿Que no se han casado todavía? No, todavía no. Pero los niños sí están registrados con los apellidos de los dos. Sí, sí, claro, Rocío sí están registrados, pero no nos dejó que nos casáramos. Nos propuso que nos fuéramos a vivir con ella en su casa. ¿Y se fueron? Sí, yo le hice caso a Yair porque nos dijo que estando con ella podíamos ahorrar dinero para comprar nuestras cosas, comprar un departamento, un lugar donde vivir. Pero lamentablemente hasta el momento no ha hecho nada. Nada más está bajo las faldas de su mamá. A mí no me hace caso. Yo le he dicho busca un trabajo para poder hacer lo que realmente planeamos desde un principio. Bueno, él trabaja en Uber, trae un carrito. Sí, sí, sí trabaja en Uber, pero no le echa ganas. Días trabaja, días no, ya se va con su mamá porque dice que está enferma de la diabetes. ¿Dice o está? Ella dice que está enferma, pero lamentablemente yo ya no sé si creerle. ¿Es tu marido? ¿Es tu marido? ¿Sí? Como que no está de acuerdo con lo que le estás diciendo. No, es que sí es así, Rocío. Oye, te voy a preguntar, digo, intimidad y no, ¿no? Porque ya tus hijos están grandecitos y demás. Pero, ¿ustedes tenían necesidad como tal de irse a vivir con la señora? O sea, ¿tú estabas embarazada cuando eso sucedió? Sí, sí, Rocío. Sí. O sea, ¿se embarazaron antes de tiempo? Pues sí. Sí, la verdad. Sí, la verdad, sí nos embarazamos. No, te pregunto esto porque digo, me llamó la atención eso de que no, vénganse para acá, suena padre, apoyo, ¿no? Para que obviamente se estabilicen y después ya que tengan un dinerito. Porque, pues, los chavos de hoy en día lo hacen con bastante conciencia. Ya, de verdad, ellos antes de dar ese paso hacia el matrimonio, el compromiso, dicen... Yo dije que a lo mejor sí era una buena opción. Era una buena opción de que su mamá nos brindara su casa por un momento. Yo dije, bueno, por un momento, pues, ¿por qué no? Claro. Pero si ahorita, ya el tiempo que llevamos juntos y ya él no hace nada por tener nuestra propia estabilidad, pues yo ya no puedo seguir así. Y luego la señora metiéndose, dándole él el gasto a ella para que a mí me limite. O sea, ¿tú no te llevas bien con tu sueño? Pues ahorita a estas alturas ya no, Rocío, ya no, ya no. Al principio es como te comentaba, Rocío. Yo decía, pues por bien de nosotros, ella nos está brindando su casa para que nosotros nos hagamos de nuestras cosas, de una casita, algo. ¿Y qué dijiste? Le voy a echar ganitas. Pues sí, yo también voy a poner de mi parte, pues es mi marido, por algo me conté con él. Exacto. Pero ahora, viendo que no hace caso, no le echa ganas, no consigue un trabajo, pues yo ya no puedo más. Oye, Gaby, entonces, tú contundentamente vienes a decirle a Yair, se llama tu marido, ¿verdad? Sí, sí, Rocío, así es. A Yair de, si no haces algo por cambiar definitivamente... Yo estoy dispuesta a dejar. Yo puedo trabajar, yo puedo sacar adelante a mis hijos. Déjame hacer una pausa comercial, porque efectivamente es una mujer empoderada, es una mujer independiente, que sí, ya trabaja, mantiene a sus hijos y dice que Yair no lleva ni siquiera, pues, para el gasto.